Hola mi gente, buenos días. Ayer no grabé nada porque yo andaba con los niños por ahí paseando y eso. Yo andaba en la... Andaba por ahí en las piscinas. Este... Toma, si me quita este Yari. Este Yota Yari. Esta es la guapita. Este año es... 2015. 2015. Este vamos a remover el evaporador. Ahí estamos. Ya empecé sacando la gaveta. Sacamos la gaveta. Ya saqué la gaveta. Lo primero que hay que hacer siempre es un carro. Cuando tú vas a sacarle el evaporador, saca la gaveta. Ya saqué la gaveta. Ya saqué la gaveta que se leja al hombro. Ojalá, papá. Sacamos la tapa del filtro. Para ver dónde queda la división de esto. Sacamos la cubierta de aquí al lado. Esta de aquí al lado. Sacamos el tornillo 10 de aquí. Sacamos el tornillo 10 de aquí. Sacamos la tuerca 10 de ahí. Sacamos el tornillo 10 de ahí. Sacamos el tornillo 10 de ahí. Y ese otro tornillo también hay que sacárselo. Desconectamos los plugs. Porque vamos a sacar el blogger primero para ver si podemos sacar el evaporador por debajo sin tener que sacar el dash. Como el corolla. El corolla de este mismo año. Pues ese yo lo saco por ahí debajo. Un truquito ahí que vamos a ver más. Pues este. Sacamos los tornillos de estría que tiene aquí este y este. Y ya está aquí la división. Vamos a sacar ese otro tornillo 10. A ver si podemos dividir. El cajón del blogger por aquí. Y sacarlo. Vamos a ver si la gente ya sabe. Prima, dale like. Vamos a ver si la gente ya sabe. Vamos a ver si la gente ya sabe. Vamos a ver si la gente. Aquí se queda solamente esa parte de arriba. Y aquí se ve el cajón del evaporador. Que más o menos se parece al de este. Vamos a ver si la gente ya sabe. 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 Este carro está bien sucio. Yo no sé cómo la gente está jugando con un carro. Yo tengo puesto algo aquí para ponerme encima de él. Para este lado. Vamos a ver si la gente se me cayó el teléfono. De este lado. Tenemos este envíctor. Es que sacamos esta parte de aquí de la alfombra. Vamos a pasarla por aquí. Este lo vamos a soltar esta cajita. Esta cajita también es del aire. Condicionado. Controla un par de cositas de aire condicionado. Hay veces que también se daña mucho. Tenemos aquí el cablecito de este envíctor. Hay que soltarlo este. Hay que soltar ese cable. Hay que soltarlo aquí. Sacarle esta computadora. Esta computadora de aquí. Esta otra computadora. Hay que soltarle aquí. Ya lo va allá. Un tornillo 12. Creo que son. Y no hay que sacarlo. Hay que moverla por el frente. Para cuando bajemos el evaporador. La tapita le evaporador no choque. Entonces aquí tiene dos tornillos. De estrellas. Aquí. Vamos a sacar esta tapa. Para volver mejor. Esta tapa de aquí. Vamos a sacar los tornillos de estrellas. Y sacar las etapas. Vamos a ver si es mi gente. Ya sabe cómo es la cosa. Aquí tenemos. Ya sacamos la cajita de esta. Tengo una torquita 10 aquí. Ya está la cajita. Echamos para acá. Sacamos el flop. Este es el termistor. Sacamos la tapita de aquí. Vamos a estar ahora a ver. A ver. Un tornillo de estrellas aquí. Y uno de arriba. Nos tenemos que sacarlo. Si te molesta esto. Pues lo puedes sacar. Suelta ese tornillo 10. Y uno aquí abajo. Y sacar la panita. Y saca. Y ahí mete el tornillado ahí. Es fácil. Ahí yo le saqué. La panita se le hará. Esos dos tornillos 10. Uno arriba y uno abajo. La saqué para que me la mano. Me quepa cómoda aquí. Para poder soltar. Este tornillo de estrellas que está acá arriba. Que no haya muchos problemas. Pero soltamos los tornillos de estrellas. Y después soltamos acá. Esa. Esa. Esa es de las bolsas de aire. Esa es al Bax. Ahí sacamos eso. Sacamos otro tornillo. Y este otro de acá. Entonces aquí sacamos esto de aquí. Chicharrita 12. Esto es para que la bandeja del evaporador. No choque con la computadora. Porque si con la computadora no deja que baje. Sacamos esto. al lado de allá pues tiene otro tornillo más para todo el camacho y hay que sacarlo aquí al frente tiene uno pero el que es atrás el otro que queda por dentro hay que sacarlo por el lado de allá me busco una copita, creo que una copita es mejor pues ya soltamos la cajita entonces aquí la persona es que no moleste aquí adentro no va a entrar a pared no mueve para que al lado, no moleste esta tapita no se mueve para que al lado hay otros que caben por aquí para adentro lo meten por ahí, si tiene que sacar los pueblos saca, pero yo creo que ahí no hay que sacar y bajamos la tapita vamos a soltar los tornillos vamos a soltar esta línea de un tornillo 10 entonces vamos ahora a sacarla vamos a sacarle el aire primero por los gusanos por los gusanos le metemos algo aquí en el gusano de la bálvula para que bote el aire que tenga soltamos estos de aquí con una llave allen el número es el número es esta que esta aquí que es la el número 4 el número 4 el número 4 allen vamos a sacar la bálvula después que tengamos ya todo solto a la parte de adentro para sacar la bálvula para sacar los tornillos no se caiga la copita que se caiga y se pierde vamos a sacar los tornillos entonces le ponemos el día de aquí en medio a la bálvula allá está yo lo sé vamos a sacarle la bálvula vamos a sacarle la bálvula vamos a sacarle la bálvula esta el lindo hoy con la camisita ah tu sabes tu sabes como sale hoy esta dura este cabrón mira esta que me cae el teléfono mira esta que me cae el teléfono después que sacamos la parte de afuera que ya tenemos los tornillos de acá sacados un poquito la prendada pues vamos a coger esta bandeja mira por aquí detrás por aquí tiene este de aquí tiene otro allá abajo hay que darle a los dos para poder soltar los de los tipos esos y soltar los de los clips vamos a ver vamos a ver si este cabrón vamos a ponerla abajo ahí está espera bien gente voy a soltar y ver como bajó la bandeja sola ahora seguimos bajando derechita vamos hacia atrás y después para el lado y después para el lado y 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